Música 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 No luchan en la estuche Música Me entrevisté a Mónica Huarte la semana pasada, y vimos que la entrevisté, yo tengo un programa que se llama Troubles and Cars que es de autos, ya que si a veces me toca hacer las entrevistas de los autos, pero que no me queda de otra y todo el mundo me ha dicho me quieres confiar a la escorpión y como escorpión no hay dos jamás habrá dos ¿Por qué te has hecho tan famoso y como haces tan bien, tu trabajo nos encanta? Porque soy un dios, humildemente eso te lo digo, soy perfecto y si efectivamente Mónica estuvo ahí junto a mi porque me lo pidió, me lo rogó y luego no se quería bajar, ya no sabía como hacer pero no te preocupes Mónica yo siempre te tendré en mi corazón y si efectivamente estamos haciendo ese concepto de escorpión al volante desde hace ya varios años la gente le ha gustado un chingo y no te preocupes, puede ser copiona al cabo hay muchos copiones que están llegando ahí pero como el escorpión no hay dos no pues eso no, ya señor González, sabemos que me ha admirado o sea no le sale por más que intenta venga la alegría a replicar lo que yo hago lo intentaron con Tania subiéndole un carro no le salió ahora lo intenta con Roger poniéndole una máscara no les va a salir, como yo no hay dos no le salió de Chichibú digo Badabú miramos que me se haya renovado ¿cómo se llama tu nombre? es Chichibú ¿ya te olvidó? no me olvidaste tan rápido es que no te reconocí con ropa hoy vienes muy tapada muchas gracias oye, eres guapo es que no me ves no pero sin tu máscara yo no tengo máscara, si tengo la jeta dorada no, es cierto claro que si, tócame oye, ya estoy viendo que su barba es güerita me lo voy a sabrocear al escorpión oye, un día oye, ¿cómo escogiste tu outfit para hoy? ¿cómo se transforma? wow ¿cómo escogiste tu outfit para hoy? si tuvieras Erika Erika, tú y yo tenemos Erika ¿vieron como él está agarrando? no hay problemas conches oye, ¿por qué no le gusta su novio a Erika? si está guapísima pues porque no me gusta compartir ya los dejo yo porque lo voy a dar promoviendo oye, Scorpion, pero te pusiste a Estrella TV y le robaste el presupuesto al final tu programa es el que mayor rating tiene y seguramente es el que cobra más caro obviamente, de lo bueno poco o sea, hice el Late Night y después estuve ahí de juez este de Tengo Talento e hicimos los especiales de Navidad y de Día de las Madres y demás y pues si, ya saben que si quieren que esté el dios del internet, el oro cuesta y cuesta caro oye, ¿seguirás allá? ¿seguirás en Estrella con Donchetto? ¿seguirás por allá? ¿o regresas a México? voy, vengo me regreso y ya sabes, o sea lo chido de esto por lo menos así yo lo veo es que puedo tener mis canales y crear contenido exclusivo para mí y de repente aventarme una canita al aire con quien sea con cualquier televisión ya sea de aquí de México o del extranjero hoy estamos muy abiertos y qué chingón que podamos ser todos parte de una misma familia oye, Scorpio, ¿y por ejemplo qué opinas del extracto de Eugenio Derbez? un personaje que tú has tenido y que te admira mucho y los dos te lo han criticado mucho en Acapulco ¿por qué no? dicen que no cumplió pues, ¿no cumplió con qué? ¿a quién le cumplió? ¿a quién le cumplió? al estado de Guerrero con Casas es que está bien difícil porque el Eugenio yo lo conozco personalmente y a pesar de que es una persona desagradable y que me cae muy mal pues lo respeto porque es muy suegro en primer lugar en segundo lugar pues porque haga lo que haga de todos modos lo critican si dice que hizo ah, que por qué cacarea y por qué está diciendo las cosas altruistas y las está presumiendo eso no se dice y si no lo dice ah, ¿por qué no lo dice? seguramente no hizo nada ese güey y muchos otros no dicen muchas cosas que gente que no se entera el público en general y los medios de comunicación no lo llegan a saber porque no lo están cacareando no significa que no lo estén haciendo entonces seguramente Eugenio está haciendo eso y más Oye, ¿vas a viajar con nosotros? no se depende a dónde vayan ¿a dónde te gustaría que te invitara? a Timbuktu ¿te sabe o no? ¿no? ¿otro? ¿no te sabe? no, no me sale no me sale el presupuesto a favor de que exista este monumento de Eugenio en Acapulco? la verdad no, yo creo que se lo merece más el escorpión dorado porque además me copió el color del monumento y además le salió como raro ¿no? más bien parece resortes ¿pero es que a Ricardo Cáceres le venga la alegría? a Ricardo pero con anemia no, básicamente pero sí entonces vos lo estimo porque ya te dije a él le agradezco toda la vida ya fuera del motorreo que haya traído a la vida a Aisling Derbez porque gracias a eso estoy enamorado todo el mundo sabe a que saben mis mamas con eso cuando haya besado a una ya todos saben los demás ¿con cuántas has tratado escorpión? ¿con cuántas has tratado? con todas las cosas que se acumulan en el camino pero más de así, de más de así, de más de la madre más de la madre Jorge Gareta, Aisling Derbez, Ana de la Guerrera todos ellos son este muchas ex esposas que vivimos el comestro y que lo hemos superado yo ya no me han superado yo ya la superé pero le tengo un poquito después ¿cómo estás escorpión? ¿tú es dorado? yo es dorado en mi empoderado mira, tócame acaríciame para que veas el efecto ahora al revés ¿qué huele? ¿viste? 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 totalmente esto está bañado en oro me hice una chapeada en todas partes ¿qué estudiaste? yo no estudio yo soy un dios yo todo lo aprendí y todo lo enseño básicamente ¿todo lo enseñas? todo lo enseño ¿nos puedes enseñar eso en nuestro programa de Travels and Cars? mira, ahí está el peluche en el estuche te vamos a invitar a viajar ¿cuál es tu viaje favorito? es un honor si me regala uno el viaje que te vas a dar oliendo ese pinche pelo es un honor recibir tu pelo porque sé que se lo regalas a tus invitados suerte ¿no?